Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Después de 16 días de estar secuestrado, el instructor del SENA Regional Arauca, sus captores lo dejaron en el área rural del municipio de Tame. Según el SENA Arauca dicen que no tiene nada que ver con su trabajo. En el área rural del municipio de Tame fue dejado en libertad el instructor del Servicio Aprendizaje SENA Arauca, Diego Edinson Bolaño, quien había sido secuestrado en el municipio de Tame hace aproximadamente 16 días. Sí, una grata noticia para la familia SENA fue liberado nuestro compañero Diego Edinson Bolaños. Estamos agradeciendo a todos los medios de comunicación, a todas las entidades que se sumaron a este clamor por esta noble causa que era la liberación de Diego. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con él, se encuentra en perfecto estado de salud, aduce haber recibido un buen trato y pues ya con la tranquilidad en la entidad, porque sabemos que el sello SENA inspira en estos momentos confianza en cada uno de nuestros instructores que se encuentran en el sector rural. Es una grata noticia para todo el pueblo araucano y pues muy contentos porque se notó la solidaridad. Eso fue un factor fundamental. Según el director regional del SENA, el secuestro del docente es personal más no laboral. Todo apunta a que son situaciones personales que no involucran para nada a la entidad. Él ha manifestado su reserva frente a las causas de la retención, pues ya son las autoridades pertinentes las que llevarán a cabo las investigaciones para poder esclarecer los hechos. Al parecer la guerrilla del ELN fue quien retuvo al profesional del SENA en el municipio de Tame. Todo indica que el grupo al cual lo tenía retenido era el ELN. Desde hoy el instructor del SENA, Diego Edinson Bolaño, inició nuevamente con sus trabajos en el área rural del municipio de Tame. Sí, estábamos precisamente abordando el tema para que él entre otra vez a desempeñar sus funciones, entre en contacto con los aprendices que estaban pendientes de formación y desarrolle sus labores normalmente. Hasta el momento el docente Diego Edinson Bolaño no ha querido referirse sobre su secuestro en esta región del país.